Tras dos ciclos escolares de espera, por fin la Escuela Primaria Rural de Milano Zapata, en el ejido San Bruno, municipio de Mulegé, podrá contar con los grupos de primero hasta sexto grado completos, gracias a la construcción de una aula didáctica cuya inversión fue por el orden de los 440 mil pesos. La directora Lisbeth Vélez Verdugo y el profesor de sexto año Felipe Márquez destacaron que dicha obra que realizó el gobierno del estado permitirá que la Primaria Rural de Milano Zapata deje de ser tridocente, asimismo ambos mentores reconocieron el interés del gobernador Marcos Covarrubias en pro de la educación de Baja California Sur. Pues principalmente es que los niños ya están todos en el tiempo completo, en la mañana, porque pues principalmente la escuela era tridocente y pues no, no se atendía a todos porque no había aulas completas y ya pues gracias al director anterior y a la gestión aquí de los padres de familia junto con el maestro de sexto fue como se logró conseguir esta ampliación. Para nosotros sí, para el bien de la escuela sí, porque pues ya nos apoyó con la ampliación de aula y pues que además podemos pedir pues que ya estén los los seis grupos completitos aquí en la mañana. En este caso el beneficio de esta ola es de que los niños estén cómodos estudiando y que tengan pues también que estén conviviendo con sus compañeros dentro del aula y que no sea un grupo dividido. Antes se daba un turno pues en la tarde y tenía que irse, pues los niños de sexto año tenían que irse en la tarde y aparte salían en un horario que no correspondía, salían de seis y media de la tarde en el horario de invierno pues ya salían de noche. En este caso a las madres de familia no les gustaba, no les parecía. Muy buena respuesta, tenemos un aula pues se puede decir que de buena calidad, con muebles pues también de muy buena calidad y los niños están muy conformes con ellos. Por su parte la madre de familia María Virginia Borges Beltrán resaltó que gracias a la obra la escuela ya cuenta con aulas para todos los grados escolares. Claro que sí, ¿verdad? Sobre todo en estas zonas rurales, ¿verdad? Se está respondiendo de una manera satisfactoria, estamos contando ya pues con todo lo que se está ocupando para la educación, ¿verdad? De los niños de las comunidades rurales. La escuela ya cuenta con planta completa en cuanto a construcción de aulas, este, igual de maestros y pues ya van a tener su área donde trabajar los niños, donde trabajar el maestro, ¿verdad? Desde el ejido de San Bruno, municipio de Mulegé, informó para el Instituto Estatal de Radio y Televisión, Pedro Juárez, reportero, Simón León, camadógrafo.